cómo están queridos seguidores de paneo army nuevamente aquí en la ssd de plaza engaña esta vez para asistir al concierto de alejandría hola caro cómo estás hola cómo está ahí mira otra vez llegué primero bueno es parte de mi sello nomás la mascarilla un ratito y total no hay nadie hola urb producciones saludos gabi carolina ahí si llega más gente si llega más gente me pongo la mascarilla patricia hola ahí te está preguntando gabi dónde estás hola marilena en la sala ssd de plaza engaña hoy día es el concierto de alejandría y pasó diego o sea en realidad diego estaba aquí cuando llegué y vino a saludar y vino a inmediatamente a saludar y todo así que dejo para paneo army dice que le faltó tiempo y que quiere otras tres horas de entrevista te creo sí tenemos que hacer una segunda patita claro mira quién está aquí hola hola tuco si hubo tuco ahí viene tuco ahí es jale hola 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 bien bien y tú aquí lloviendo no ha parado de llover todo el día ay qué emoción qué rico sí y mañana misma cosa lluvia tras lluvia tras lluvia buena qué bueno cómo está la cosa ya en el ssd gallina julia hola los audífonos en la mascarilla que se le enredaron los audífonos en la mascarilla hola patricia hola hola tengo que poner los audífonos porque si no no escucho nada claro me puse una fila más atrás ahora pues ya no estoy azul vieron de veras sí cuándo fue eso cuando fue lo de caldita no cuando salías azul no fue lo de charlie benadente ah sí sí para lo de caldita salía medio rosado ahora mira igual si están en los cambios estoy azul pero no así como ese día que parecía pitufo sí cierto te dijeron por ahí te dijeron papá pitufo incluso jajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja A mí me gusta estar aquí, listo. Llegué, listo. Elijo mi puesto. Saludos al artista. Transmito papaneo a Armin. Claro. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Sí. Oye, saludo a los amigos ahí de ORB Producciones. Ah, mira, sí, alcancé a ver Producciones, pero no caché si eran ellos. Sí, sí, sí. Dice, somos una productora nueva, les pedimos apoyo en la difusión de nuestro primer evento con los jaibas de la ciudad de Calama. Así que vayan a seguir a la cuenta ORB Producciones. Buenísimo. Están nuevitos ahí. ¡Camorles! Todo el éxito del mundo. Debería estar aquí, po. Oye, ¿qué estáis haciendo ahí, Camorles? Entra. Está afuera. Sí. Sí, Camorles en el chat y el Tuga en el lugar. Como el mundo al revés, ¿no? Claro, qué onda. ¿Camorles aprovecha y entra? Sí, es que a lo mejor todavía no llega. Lo mostramos aquí, mostrando. Ah, se está tomando una cervecita, dice, y pasa a la sala. Ah, mish. No, pues yo me vine. Estoy seco como lengua del oro. Pero a la salida, toda la habitación no se hace. Déjale. Lo mejor. Decirle a... Decirle... Sí, ahí Gaby le respondió a Juliana. Son las 8.41 pm. Tenemos dos horas de diferencias con Colombia. Sí, sí, sí. Es que cambiamos hace poco... Oye, qué buena canción es esa. No sé si se escucha, pero aquí está de fondo. No. Cántala. Sudamérica Suda. Ah, es... De sexual democracia. Sí. Ese disco es buenísimo, buenísimo. Súper subvalorado porque es un cambio muy... Es muy distinto al disco anterior de sexual democracia. Entonces, por eso no pescaron mucho, pero es buenísimo, es buenísimo. Y bueno, lo produjo Alfredo Tots, de GIT. De GIT. Ah, ya, ya, mira, lo sabía. Sí, y además tomó las guitarras Rodrigo Leiva de Aterrizaje Esforzoso para grabar el disco. Y la mayoría de los arreglos están hechos precisamente por Rodrigo Leiva y Germán Céspedes. En el fondo es casi como que fuera un disco de Aterrizaje Esforzoso en lo musical. Por la combinación de... Pero es buenísimo, es buenísimo. Como en las letras se bajó muchísimo el Miguel, el Miguel Barrida con las letras. Así que, eso. Saludos, Rale. Oye, llegó Rale. Saludos, Rale. ¿Cómo estás? ¿A cuánto están de partir con el show? Se supone que a 20 minutos, que aquí no estoy viendo la hora yo. Tengo 17 minutos. Claro, debía empezar a las 9, pero todos sabemos lo que siempre pasa. Ah, a variarse me había quedado pegado el chat, por eso no veía que había llegado Rale, ni lo que preguntaba... Ajá. Claro, Rale dice ahí, esta noche es fiesta mexicana. Sí, pero está en la fiesta patria en México. Ah, bueno, ¿está en México también? Sí, pues, 16. Mañana. Cuando trabajé en Nexer, lo que ahora es WOM, la directora de recursos humanos era mexicana. Entonces, ella hacía efectivamente una fiesta bien grandota, una fiesta patria, combinaba a la mexicana con la chilena. Ahí sí quieres ir a la mexicana por la ventana. ¿Te comí ayer un chorizo adentro de un taco? Claro. Cuando Baneo Armin esté grande, estemos ya disputando las grandes ligas y todo, vamos a hacer una fiesta patria buena. Vamos a partir por México y vamos a terminar en Chile. Mañana dormir la mona y en la noche se llamo. Esa es la actitud. Así es, pues yo mañana tengo mi primer asadito también. ¡Uy, mira Patricia! Dice, yo me voy de cumbia con Leo Rey. Tipo, ¿está en el casino de Ovalle? ¿Está Leo Rey? ¿Tienes la coca? Sí. Mira tú. ¿Está sublevada la coca? Sí. ¿Se le pegó el espíritu del Paneo Armin? Sí. Le vamos a decir que transmita. Que transmita. Ah, estaría bueno. ¿Qué transmita ahí con el león? Sí, yo tampoco todavía... ¿La Julia? Sí. Iremos, iremos. Julia, ¿Fabién está por allá? Contáctalo para que se saquen unas fotos. Es que todavía está vivo, ¿no? Porque Fabián empezaba anoche. Claro. Bueno, yo tampoco he empezado. A pesar de que yo llegué anoche, hoy día ha sido tranquilito, todo calmado. Mañana lo lanzamos con todo. Saludos, vecino. Saludos, Arias. Oye, chicos, fuimos a comprar unas chelas ahí, una carga de chelas a la Kutzman. Y pasamos a una cervecería artesanal. Y compramos unas chelas artesanales, que no son de marca, digamos, son de elaboración muy casera. Y compramos dos variedades distintas de cerveza negra. Oye, la cerveza. La cerveza, güey. Y con la lluvia que hay afuera. Espectacular, viejito. Cerveza acompañada de unas pancutras con merken. ¿Cómo lo ven? ¡Oh! Mira, qué buena. Para el frío, lo mejor de la vida. ¿Quién apareció ahí? ¡Hola, Diego! ¿Cómo estás? ¡Hola, Diego! ¿Y ustedes cómo están? ¡Bien, bien! ¡Qué bueno! ¡Qué rico verte! Bueno, no tuvimos el placer de coincidir porque yo no estaba, yo andaba en Europa con la Aurora. Pero ahora estoy de vuelta, así que saludos para ti. Excelente, muchas gracias. Gracias por estar también, por tener interés. Por la música en vivo, por el rock. Pero por supuesto, de eso se trata. ¡Bien, bien! ¡Que les vaya excelente! ¡Suerte para el chuve esta noche! Muchas gracias, compañeros. Ahí estaremos hablando. Ya, gracias. Muy bien. Muy bien, gracias, que estés bien. Saludos. Saludos. Buena onda, Diego. Buena, ¿eh? Por eso hay que llegar temprano. Sí. Para eso hay que llegar temprano, ¿ves? No, y ahí, él está a cargo de la producción musical, así que por eso anda para allá, para acá, moviendo todos los hilos. Claro, me imagino. Está en la mesa sonido. Así que... Bien, se viene. Se parece a otro que andaba en Europa también en las mismas. Claro. Sí. No, le deseamos todo el éxito a Diego. Saludos, Vale, que llegó. Tuvimos un momento memorable, pues, ¿eh? Sí, totalmente. Buenísimo. Oye, no, definitivamente yo tengo pegado el chat. Sí. Ah, ya. ¿Alcanza a leer bien lo que dijo el Rale? Rale dice, por acá anda mi mamá y la Beni. Así que el sábado fonda con Tuti. Saludos a la Beni. Saludos a la Beni. No sé quién es. ¿La hermana? O sea, se instaló la ramada completa allá en México. Sí, pues dice empanada, mote con huesillo, pajaritos, pan dulce sureño. Sureño, sureño. Sureño. Bueno. Saludamos a la Vale igual que ahí llegó. Hola, Vale. Hola, querida Vale. Hola, Vale. Y saludo a todos los que no he pescado, sorry. La verdad que se me quedó pegado el chat. No he interesado. La Beni es simpaticísima. Es del verbo simpática. Así que, cuando pasa la vuelta, si va a estar unos días en Santiago, que grite. Hay algunas chalitas. Ah, era. Oye, ¿pasó Ares también por acá? No me había fijado. También se me anduvo pegando un poco el chat, pero ahí se me compuso, parece. No sé si estaba o estaba, pero por ahí andares. Está Mariana también. Hola, Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Saludos para ti. Sí, pues sí, ella entró. Bueno, ya, se les quedó pegados. El chat. Ahí como que se ve más movimiento de gente. Sí, no, no, sí, ya está llegando gente. Ahora sí que sí. ¿Qué dice? Dice Rale, en tu nombre, un tequilazo, te puedo mandar con ella. Ah, ya, bacán. La Vale dice, junta Discord en el chat. ¿Qué le hace el agua al pescado? Claro. Y la Patricia dice, no, mi plato favorito. No sé cuál de todos los que nombramos. No sé, pues. Seguramente el que nombró, vale, a lo mejor, ¿no? No, yo creo que las pancutras esas que dijo Tito. Ah, claro. Mi mamá se demora en escribir. ¿De fase de media hora esto, en caso? No, ella demora en escribir porque está ahí. Oye, ¿le gustan las pancutras o las pantrucas? Bueno. Yo le digo pantrucas para ser bien honestos. Yo siempre he dicho pantrucas, en realidad. Yo también. Me suena hasta más sabroso, fíjate. Claro. Pero ¿por qué no se dice pancutra? Porque se dice de la misma forma. Sí. Así es. Igual que salía, ahí me acordé de Tigi, porque ahí ha visto un TikTok con las palabras que solamente dicen en la cuarta región. El ombligo, ¿qué es lo que era? Pupo, ¿no? El pupo. Sí, el pupo. Así es. Y no me acuerdo cuál era. No se dice ombligo, no se dice ombligo, se dice pupo. ¿No sabías? Hombre. Hombre. Esa es la que me acuerdo en este minuto porque la leí y me cagué en la risa. Pero efectivamente yo lo sabía. Me reí mucho porque no me acordaba hasta ese minuto. Y lo que otro que destacaban era el re. Y usan tanto el re. Me retó re mucho. Re mucho, sí. Me fue re bien. Como lo argentino. Es más normal, pero... Claro. Como lo argentino. ¿Qué tienen? Pero no es las mismas palabras. Pero sí. La Carolina dice, ¿Pupo es como Popo? No. Oye, se me está cansando de ver el brazo aquí, pero no. Ya mira, Rale te dice, a ver tú, ¿qué son cinco minutos en Conce? Las vienesas, Popo. También les dicen las... No, no puedo decirlo exactamente. Ah, sí. Santiago también se le llama así. Ahí quedé pilla. La Gisie no cachó. No lo cachó. Re harto, dice mi mamá. Re harto. Re harto. O sea, somos todos re simpáticos. Sí, pues re simpáticos. Me fue re bien. Sí. Ah, Julio me aclaró. Julio me aclaró. Ah, bueno, en el chat se puede, porque después cuando subimos esto, el chat no queda, Popo, pero... Es claro. Es claro. Y uno vuelve a decirlo. Capaz que... Y mira lo que... Carolina dice... ¿Qué dice? Dice... Es que... A ver, espérate. No, sí, pues. La chica, dice. Que ella le dice... Ah, ya, sí. Ya, y el rato le dice... No, 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 déjalo ahí. No sigamos. No es necesario. Te nota que estamos... Que estamos en 18 horas, ¿eh? ¡Estamos al aire! Sí. Juanín Cancarri, ¿eh? Estamos al aire. Atento, Tulio. Ay, qué chistoso. Bueno. Ya, bueno. Yo voy a descansar el brazo, porque si no, no voy a poder ni aplaudir después. Ya se me está engarrotando ahí por la... Tenía la esperanza de que mientras transmitiéramos, apareciera ahí en esa puerta que está ahí. Camorles, pero parece que no, porque todavía está entusiasmado. Estaba buena la chica, parece. Camorles es un ser muy enigmático. No quiere aparecer en pantalla, decís tú. Está esperando que... Sí, muy misterioso el hombre. Me tengo muchas dudas con este personaje. No, su foto ahí para el Mecena Unido. Para que debute en el Mecena Unido. Obvio, güey. Yo no lo conozco, ¿eh? Ojo, yo no... Bueno, cualquier persona que le encuentres cara de Camorles, le acerca y le conversa. No, pues mucho más fácil que me ubique él a mí en todo caso. Por aquí, el pelado con la bolera de panera. Mira, cuando termine el show, y se termine todo, bajen la música, tú gritas, ¡Camorles! Claro. ¡Camilo! Oye, chicos. Y de los muchachos que están acá en el chat con nosotros, cuenten. ¿Por quiénes van a hacer alguna cosa ahora en esta noche? ¿Tienen asado? Oye, Vale, ¿tenías algún brillo esta noche? ¿Tenías algo que celebrar? ¿O ya todos parten mañana? Cuéntense, pues, cuenten, cuenten, cuenten. Yo creo que ya desde mañana. Bueno, hoy día yo tuve asadito de oficina. Oye, a todo esto, cuando venía para acá y fui a la plaza de Maicu a tomar el metro, estaba un escenario montado. Así que algo había hoy día en la noche en Maicu, no cacho. Ya, la Vale dice que va a tomar terremoto ahora. Cuidado, cuidado con los terremotos que son peligrosos. Aquí dice, despacito, despacito. Dice, ahí Rale puso una palla. Brindo, dijo un maucucino con un anticucho de carne, y le decía a su vecino, viva el paneo Army. Buena. Escucha, Marianela, la Marianela dice, hoy nada. Mañana se va a dar. Pero bueno, pero mañana me imagino que sí. La Julia dice, empezó el martes con un cumple y ayer muerta. De mañana empiezo. Bien, bien, bien. Este es tiro largo la Julia. Sí, pues empezó el martes. Sí. El hombre es un prudente, no. Sí, parece que yo le vi unas fotos ahí celebrando. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. La sigo, la sigo en Instagram. ¡Hola! ¡Al fin! Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¡Hola, pues! Sáquese la mascarilla, queremos verlo, queremos ver en la cara. Acá lo está ahí, con ventura. Ahí sí, pues ahí sí. Hola, hola. ¿Cómo estás? Qué bien, a Camorles. Bien, ahí lo estaba abriendo a la transmisión. Yo quería comprobar, quería comprobar fehacientemente, de que Camorles no fuera Camilo Morales de Espora. Y ahora, ahora lo estoy comprobando. Perfecto, perfecto. Mira, qué bueno. Qué bueno. Buena, buena, buena. Tremendo show. Ah, viene, anda buscando un paciente, anda con la familia. Ahí estoy, Diego. Ah, sí, pues bueno. Diego ya se asomó, se sentó en el mismo lugar que tú, Diego, ahora, hace unos minutos y nos saludó, ¿ah? Perfecto. Mira, está grabando ahí la Paleo Paso. Saludos, Paleo. Sí, pues está la Rale, la Marianela, Rale, Ares también andaba por ahí. ¿Quién más? No, sí, hay varios. El Paseo de la Fama, completo. Solo para ti, solo para ti, Camorles. Muchas gracias, muchas gracias. Te estábamos esperando para cerrar la transmisión. Ah, muy bien. En todo caso, ¿verdad? Sí. Sí, pues. Buena. Judith, saludos. Saludos a la Judith. Sí. Ahí al Dieguito. Hola, Judith. Eso, sí, pues. Mandamos hartos saludos a Diego. Bueno, tuve la oportunidad recién de hablar un ratito con él. Sí. Qué bueno. ¿Y vas a celebrar fiesta par también con tu familia o en algún lugar? Sí, no, acá en Santiago. Marcelita llegó. ¡Marce! Hola, Marce. Puro famoso, hoy día. Sí. Define, ¿eh? Define. Estuvo buena esta transmisión. Sí. Sí, sí. Oye, por si acaso, para los que vienen llegando, está con Camorles, ¿tú, gá? Sí. Sí. Claro. Tenía la suerte de haber hablado conmigo en WhatsApp y había tenido el desfortunio de, el desfortunio de haber visto mis fotos. Desfortunio. Sí, no, está bien nutrido, falta chancos y cerramos con brochedor, ¿verdad? En todo caso, ya está botado, chancos ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué. ¿Por qué? Sí, sí. Qué suerte. Bueno, y para los que llegaron después, pasó Diego, Diego Álvarez a saludarnos, así que cuando suba la cuando suba la transmisión lo pueden buscar ahí después saludo para toda la comunidad va a quedar en la cuenta de Tuga y de Paneo Army así es, que es que me queda batería no, pues a esos eventos usted tiene que ir preparado no, pues si yo no pensé que íbamos a transmitir tan largo se ve como llueve 5 o 10 minutos, cuando vengo está lloviendo en Valdivia, mira como llueve ay, que hermoso hola Gaby que buena que bonito conectarnos en vivo oye, ya lo dejamos para que guarden guarden batería porque si no le van a pegar además porque tiene la familia botella no no quiere ser no quiere ser testigo de esos acontecimientos ahí lo vamos a confiar a Tuga como uno más sí, pues siempre me gusta venir un melómano un melómano de concepto sí ya pues chicos nos muestran ahí videos, fotitos, lo que sea eso es la idea ya pues disfruten mucho de todas maneras pasen los nubes muchachos y seguimos en contacto en cualquier momento se me cuidan eso es chau chau saludos ahí hablamos eso chau chicos chau Marcela caro marianela gaby rale julia todos